La vicepresidenta general del PSOE de Málaga, Antonia García, y la vicepresidenta general del Partido Socialista, San Pedro Alcántara, Ana González, ha informado a los vecinos y vecinas sanpedreños de la puesta en marcha por parte del gobierno de Susana Díaz de la Renta Mínima de Inserción Social, que tiene por objeto regular la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y la lucha contra la exclusión social. La Renta Mínima de Inserción Social entró en vigor el pasado 1 de enero y beneficiará a más de 45.000 unidades familiares con una dotación presupuestaria de 198 millones de euros, dando prioridad a las familias con menores y víctimas de violencia de género. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria que hemos realizado aquí, en el Partido Socialista, aquí en San Pedro, en nuestra sede. Hoy nos acompaña, además de nuestro secretario general, nuestro secretario de organización y muchos militantes y compañeros, amigos y simpatizantes, nuestra compañera vicesecretaria general municipal del Partido Socialista en Málaga, a la misma vez diputada provincial y concejala de Almojía. Tiene muchos más cargos, muchos más. Venimos hoy, sobre todo, el motivo de la reunión es para hablar de un derecho adquirido, que es la Renta Mínima Social, junto con otras dos leyes más que ella va a hablar, Toñi hablará. Y es sobre yo hacer un breve comentario, hablar de que la Renta Mínima es un nuevo decreto ley que se aprobó en este mes de enero y ya se ha puesto en funcionamiento desde el mismo día 1 de enero y que vamos a hablar aquí de los requisitos mínimos que precisan, pues, para poder optar a ella, a la misma vez, pues, cuáles son los plazos de pago, cómo se realiza, todo de manera también algo muy técnico. Solventaremos dudas a los que se encuentran aquí, a los visitantes. Hablaremos de que, bueno, esto tenemos la Junta de Andalucía, tiene 198 millones de euros presupuestados para este año, para la Renta Mínima en toda Andalucía. Se prevé que 120.000 personas serán subsidiarias de este derecho este año. Y aquí en Málaga hablamos de 7.000, alrededor de 7.000 familias, unas 27.000 personas aproximadamente que forman para este año. Como ya he dicho, son 198 millones de euros y que, como es un decreto ley, si hiciera falta más dinero, porque precisamente haya más avalancha o más gente que lo precise, se tendría que hacer una modificación presupuestaria para poder cubrir esta necesidad. Y comentar también de que, bueno, también hablaremos de que hay unos requisitos mínimos también y unos requisitos de urgencia y emergencia. Hay casos de urgencia y emergencia en los que la Administración está obligada a responder en cinco días hábiles y son casos puntuales, como pérdida de una casa por desahucio o un accidente grave, que se queme la casa. Son cosas puntuales que lo hablaremos hoy aquí. Y sin más, yo voy a dar paso ya a Toñi que os cuente también un poco de lo que ella va a hablar. Bueno, muchas gracias y también agradeceros la atención a la convocatoria que se ha realizado hoy desde aquí. Para mí es un placer encontrarme hoy en la agrupación de Saavedra Alcántara, rodeada de compañeros y compañeras, para explicar y poner en valor las tres grandes importantes leyes que se ha llevado a cabo en la Junta de Andalucía. Tres leyes, que son tres derechos que vienen a dar cobertura a las personas que más lo necesiten, sobre todo las más vulnerables. Como bien ha comentado mi compañera Ana, está el Decreto Ley de la Renta Mínima de Inserción Social, como ya bien han explicado, pero también está la Ley de Discapacidad, la Ley de Derecho y Atención a las Personas con Discapacidad, que esta ley nace y tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades, así como el objetivo, retos y a la realidad que tienen que afrontar el día a día las personas con discapacidad y también la Ley de Servicios Sociales, que también es una ley que viene con el objetivo de garantizar esas prestaciones básicas que tantas y tantas familias en Andalucía hacen uso de ellas, como también esta ley garantiza que el acceso a los servicios sociales comunitarios sea una gestión pública y un acceso que pueda ser mediante el sector privado. Por ello, hoy estamos aquí para dar información a los compañeros de la agrupación de San Pedro y compañeras para informarles de estos tres grandes avances que Andalucía ha dado en muestra de que está cerca de las personas que más lo necesiten, sobre todo de las más vulnerables. Muchas gracias.